bien ahora sí vuelvo a decir todo entonces los primeros dos minutos que estuve hablando como un salame lo voy a borrar bueno bienvenidos entonces a quienes estén viendo por youtube bienvenidos a quienes estén viendo por este por twitch en vivo en diferido muy 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 bienvenidos y bienvenidas a otro miércoles de ani miércoles estoy esperando a que llegue mi equipe a ver si se aparece por algún lado y ahí está tony buenas bien hoy tenemos un programa especial hoy tenemos un programa de animación como todos los miércoles esta vez le toca el turno a la animación nacional animación hecha argentina mientras voy preparando los banners voy preparando cosas ahí para que después aparezcan hola tony williams ya está haciendo uso y abuso de su sticker de carls hagan me gusta me gusta esa es la actitud pero mientras estamos mientras tanto estamos viendo el mono relojero de kirino cristiani vamos a hablar de este señor y mientras tanto ustedes pueden disfrutar de esta animación si lo están viendo en twitter si lo están viendo en youtube youtube se pone la gorra así que seguramente me estarán viendo a mí y a una masa blureada allá allá hay hay masa blureada y con efectos para que youtube no diga hey este vídeo no es legal y no youtube pero bueno es lo que hay es lo que hacemos es lo que podemos así que si quieren ver las animaciones que estamos pasando en vivo si quieren acompañarnos a ver animaciones nos pueden ver en en twitch si es en diferido creo que tenemos 14 días una cosa así y si no nos pueden ver en vivo y también pueden comentar en el chat como lo está haciendo en este momento agus nelendil monk y tony willis y pame que también ahí llegó pame y nos tira un pikachu bien de de animiércoles elemento de animiércoles por antonomasia no no sé nunca supe usar bien esa palabra pero bueno así que ahí fran me está diciendo que se está conectando así que bien ya está llegando el titán de capital federal porque obviamente este programa es de provincia tiene corazón de corazón de conurbano y vamos a poder directamente la polémica de siempre pero no importa ahí se está conectando mi co-keeper mi amigo buenas buenas como van buenas buenas estás con auris me estás escuchando o si te estoy escuchando ahí estoy conectando los auriculares para poder escucharte mejor como el dobo feroz que bien como va don muy bien muy bien acá andamos bueno terminando el año que se termine ¿no? sí perdón pero justo terminando todo a último momento hoy espera que ok perfecto silenciado el celular por eso no había escuchado antes el mensajito y todo hermoso listo acá estoy las magias de la internet bueno estábamos estaba comentando que hoy vamos a hacer un especial de animación argentina y ¿existe esto? existe no es un mito no es algo que no existe no es algo que hay que buscar abajo de una piedra sino que existe y la hay y la hay muy variada encima wow tenemos todos los días trayéndome algo nuevo obvio de hecho todos los miércoles sí por favor lo que estamos viendo ahora es como decía hace un rato el mono relojero de Quirino Cristiani Quirino Cristiani queridos espectadores es la persona el quien realizó vamos a decirlo de una forma así como bien federal la primera película de dibujitos es argentina es así es argentina ¿por qué digo esto? el primer largometraje de animación largometraje ¿no? como película de hora y media y demás es realmente argentino fue hecho en Argentina por este señor Quirino Cristiani que era una animación de cutout o sea con recortes y era básicamente como no podía ser en otro país una película de crítica política entonces el apóstol era la película básicamente era más de crítica política y no tanto una cuestión hecha para los chicos esto es 1917 para que se den una idea ya si la animación estaba no 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 viejo con ganas más de 100 años sí 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 de hecho se festejaron los 100 años del apóstol hace un par de años obviamente y se declaró al día de la animación como justamente la fecha no me acuerdo ahora si la fecha que se estrenó el apóstol o la fecha de nacimiento de Cristiani pero andaba por ahí ok entonces tenemos como ese honor de tener la primera película lo primerió a Disney Cristiani también fue una película a la cual Disney el señor Disney en su tour latinoamericano dijo muchacho vengase a trabajar conmigo y Cristiani le dijo ni en pedo y se quedó acá worst decision ever o no depende de lo que uno tenga de expectativa de vida claro otra gente sí en este tour latinoamericano le dijo que sí como por ejemplo el muchacho este Molina Campos Disney agarró a Molina Campos y se lo llegó a trabajar para allá pero Cristiani seguió laburando acá en Argentina haciendo estas animaciones como el mono relojero y lo el dato la pena más grande que tenemos con respecto a el apóstol de Cristiani es que es una película que de la cual no se conserva ninguna copia o sea existe hay datos que existe se sabe que existió en entrevistas con Cristiani él reprodujo escenas de la película hay posters hay como toda una movida en la que da fe que existe esa película pero hoy en día nadie puede verla ¿por qué? porque se quemó con un montón de películas en un incendio que hubo en los como en este lugar donde guardaban películas básicamente en la hemeroteca en la hemeroteca en la hemeroteca es de diarios en la filmoteca filmoteca en una filmoteca sí así que se perdió y otras copias de para mí fue todo plan malvado de Disney obviamente plan malvado plan malvado de de Juanjo Disney claro de Juanjo Disney que dijo no, no, no no puede existir alguien que inmersa primero en esto y mandó a sus a sus incendiarios a sus pirómanos a sus pirómanos de confianza y otras y otras copias de esta película también fueron perdidas porque en una época se solía reciclar el filmico con qué fin con el fin de hacer peines así que en algún momento de la historia una persona argentina se estuvo peinando con la primera película animada el primer largometraje animado de la historia madre de dios exacto así como tenemos una muy linda industria de la animación en Argentina también tenemos estas cosas que decís bueno somos nos falta tanto no falta tanto 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 sabes que no conocía de la existencia esta del mono relojero y me disparó el pensamiento de si no tendrá que ver parte de la canción de capanga con con esa hay como todo hay como todo un como no es no es mito sino en la sí o el personaje popular del mono relojero ok como claro sí sí como el como llamaste el chupacabras hay un sí más tirado a como Jack of the Favors que hablábamos la otra vez este personaje que habita en la en la cultura popular y no tiene como una una cosa súper definida pero bueno así como estaba también en en los principios tenemos a querido cristiano y también vemos también a Luis Brás este animador argentino que estamos viendo en este momento esta animación que es súper experimental y que toma mucho de la animación canadiense en el caso de la Film Board de Canadá y de Norman McLaren esta cuestión de trabajar con el film y generar dibujos a través de agarrar la película el film y trabajar directamente sobre eso nada de fotografiar nada de nada sino súper experimental esto está hecho así film y que que pintan con pincel blanco digamosle hablando en criollo no es un pincel pero lo hacen a mano en negro y después lo invierten lo invierten ok bien tiene más sentido lo pasa a negativo lo pasa a negativo tiene más sentido Luis Brás acá me tiran data era famoso como historieta como historieta en Villiquen si el mono rojero es un historieta Luis Brás y ha casi trabajado con colores si si tiene una música aparte como bien beatnik bien 50 60 mucho bongo mucho afrobeat está buenísimo si me la pude imaginar si lo pueden buscar a esta animación que ahora se me fue el nombre pero que es bongo bong de Luis Brás nada súper súper punchera con con muy muy 50 muy 60 está buenísimo entonces nada hablamos de como tú una cuestión muy experimental de la animación en Argentina creo que podríamos decir que el gran fuerte de la animación en Argentina no es tanto en cine si bien no existe o en televisión si bien no existe a ver déjame adivinar en publicidad exactamente exactamente Argentina es conocida internacionalmente por la publicidad punto uno punto y aparte nosotros tuvimos el show de la publicidad el show creativo con UGIS el show creativo con UGIS mi Dios que yo después pensaba en los 90 le dije wow mirá a este flaco del show creativo a la pizzería hay que ver pero bueno síganme para para más humor el show creativo que era increíble porque había propagandas de todo el mundo que no había forma y de repente llegó YouTube y bueno ya está no no sirve más no hay más show creativo Googlear YouTube y Googlear YouTubear vos sabés que pongo Bongo Bong y me sale solo la canción de Manu Chao después lo voy a buscar entonces y lo voy a dejar cuadrado en a menos que Manu Chao eso ya ha inspirado en este pero si pones Luis Braz Bongo Bong seguro te aparece ah me falta creador muy inteligente muy inteligente lo tuyo bien entonces tenemos como este lado más más experimental decíamos y después lo que tenemos es por ejemplo voy a ir pasando esto que seguramente todos hemos visto en algún momento de nuestras vidas Antiojito que son Antiojito Ey Hitus estas creaciones de García Ferré García Ferré hito en la animación y en el cómic argentino me parece que es uno de los que supo generar animación para los niños tenía como una cuestión de la definición de personajes y cómo eran cada personaje la cuestión de hacer películas la cuestión la moraleja y cómo transmitir un mensaje a través de sus películas películas algunas que eran re duras Trapito arrancaba con el bajón más grande que puedas ver en Canal 13 a las 3 de la tarde Trapito Che ¿de qué año estamos hablando con esto? por ejemplo ¿1900? ¿30 o 40? no estamos hablando 60 70 con esto Trapito me traumó Hardcore Tiramón Ico también es de Oco que trauma no era como la versión argentina del trauma Disney acá Martín que dice que re veía este dibujito sí que todos veíamos Canal 13 o en Telefe enganchado porque la pasaba que tenía derechos pero ver las aventuras de Superhijitus Superhijito ahí viene Tomás Superhijito el indigente que se volvió superhéroe Hijitus era indigente dale sí, sí, sí completamente era re indigente tenía ese sombrero roto era indigente Hijitus es como es como la versión superheróica de Diógenes y el Nijera sí, completamente completamente me encantó me encantó eso y aparte Waki era el bebé que tenía toda la guita el padre el padre de Waki era Gold Silver tipo sí, sí oro plata ya está tenía monóculo nada tenemos esta cuestión de la animación que digo Hijitus y lo que es Antiojito incluso Ico primero fue cómic primero fue en la Villiquen que publicaba García Ferré sus historietas y después le propusieron a él animar y empezó a aprender medio sobre la marcha y mucha gente que fue aprendiendo con él también si bien García Ferré ya animaba esta cuestión de hacer una serie era como un trabajo que no se contaba o sea no se contaba no se podía calcular cuánto podía llevar en Argentina porque no había esta idea de la serie donde sale un capítulo por semana y tiene que estar listo un capítulo por semana claro la regularización de la producción exactamente la estandarización claro este es Darquiducho el profesor Neurus y ¿cómo se llamaba el otro? bueno no me ha salido Pucho 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 obviamente este hay anécdotas de lo que fue la producción de esta serie que de repente no sé terminaban o lo que le decimos renderizar terminaban de hacer la compilación total y lo enviaban para que salga al aire o sea en el mismo día no es que ok ya lo tenemos preparado un par de días antes Argentina no lo entenderías exactamente es como que esto sale a las 7 y media y a las 7 y cuarto ya lo termino bancando el minuto que ya sale andas llamando al cademoto para que vaya ganando tiempo ya está llegando ya el 5 sale estirame el noticiero madre de dios entonces que el otro día me acordaba de cuando era pibe que en la época de los 80 vos todavía no habías nacido no no eras ni un proyecto pero en la época de los 80 por el por el racionamiento de los de la energía no había televisión a la tarde entonces la televisión terminaba como yo te dijese ponerle a la una con el noticiero del mediodía y arrancaba como yo te dijese a las 4 o 5 de la tarde claro estaba aquella extraña dama Catriel que me hace fumado con mi abuela y después arrancaban los dibujitos entonces vos como niño si te mandaban a dormir la siesta y la dormías o te hacías el rebelde y no dormías siesta y jugabas te tenías que opción A fumarte Catriel y aquella extraña dama para después ver los dibujitos o de alguna manera tener algún reloj muy presente porque si no exigías los dibujitos cuando llegaban después aquella extraña dama te es listo ah perdiste 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 la habilidad sí sí claro ¿cuántos años tiene el inu menos de los que estás pensando Monko? esa es la única respuesta válida oh no yo tengo 32 32 sí o sea estaba pensando o sea que sí no sé no sé capaz que estaba pensando menos no sé Monko no lo sabemos no sé bueno nada Ferrer después las últimas películas que tuvo también le fue súper bien a nivel nacional que fueron Manuelita no ni yo se mira Manuelita y ¿cómo se llama este? Pantriste Pantriste famosa también por aquel incidente en el cual al niño le decían Pantriste y tuvimos nuestro Columbine nacional sí un momento un momento bastante oscuro sí pero bueno Pantriste fue una animación de García Ferrer muy linda de por cierto ya el nivel de que habían llegado los estudios de García Ferrer era muy 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 bueno todo el tiempo manteniendo la estética de García Ferrer no es que ok el señor ya estaba grande y el estudio hacía lo que se le cantaba sino que se mantenía la estética de él como dibujante y como creador y me parece que es súper interesante desde ese punto voy a ir picando entre temas porque tenemos un montón de cosas pensé que ibas picando otra cosa sí un quesito como para arrancar ahora a la vez comiendo uy mercado esto grita 2000 grita uno a uno tan fuerte sí sí tan fuerte grita esto uno a uno así como tenemos el mercado del marciano así como tenemos historia en animación tenemos también unos 90 2000 2010 en el cual explotó un montón de animación esos son ellos dos que están apareciendo ahora sí obviamente obviamente Mario y Marcelo escuchame eran todos por dos pesos que se abrieron sí claro pero como se llama este Capusotto Capusotto y Alberti Alberti gracias a ver tener en cuenta también que en los 90 lo que hubo como gran hito de la televisión argentina fue Caloy en su tinta un programa dedicado a la animación de manera seria o sea no solo como lo hicimos en el primer capítulo nosotros no el tabú de la animación es para chicos y lo grande ven gente adulta y actuada y filmada y llegó Caloy en los 90 y dijo ok vamos a mostrar toda la animación que nos gusta a los geeks que en ese momento somos los geeks de la animación y que nos fumamos todo esto que está buenísimo y nadie lo ve y todo el mundo con el tabú de que de animaciones para chicos y lo vamos a empezar a mostrar y Caloy en su tinta fue un programa donde le abrió la puerta a un montón de animadores tanto nacionales como a cortos de afuera y empezamos cosas muy interesantes se veían en Caloy en su tinta super 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 interesantes super interesantes y contemporáneas también había como un montón de cosas que acá no llegaban por ningún medio ni en televisión ni en cine no existía internet por ende no existía internet o te llegaba por ¿cómo se llama esto? por tele o alguien que viajaba y traía un VHS contrabandeado o lo traía legal ponele y medio que esté en el nicho porque si no estaba en animación ni a gancho ni a hablar si estaba grabado en Palene y vos tenías NTSC claro tal cual y acá es el show de la edad con Francisco ¿se acuerdan de porque en mis días había que usar una cebolla acá del cinturón claro llegó como un programa que dijo ok bueno la animación es para todo el mundo no solamente para niños y nada aparte la tele argentina explotó la animación internacional eran los 90's era los Simpson ¿entendés? animación de culturas era Cartoon Network que ya lo hablamos en el capítulo pasado era la gran explosión por lo menos acá en Argentina de la animación yankee exactamente exactamente este y bueno palabras mayores palabras mayores y acá es cuando la internet le pegó a la animación ¿se nos quedó un Fran o me quedé yo? alguien se quedó bueno vamos a suponer que nos quedó Fran cualquier cosa me pueden decir en el chat ¿a quién se quedó? si se quedó Fran o me quedé yo pero bueno básicamente lo que ahora entré en duda quedó Fran perfecto listo entonces Fran ya va a volver en algún momento gracias Martín por el update hasta que vuelva Fran sigo hablando yo entonces lo que decíamos de Caloi era esta cuestión que de repente le abrió las puertas a un montón de gente y empezó a que un montón de gente se interese en la animación esto fue en los noventas hay como un montón de todavía de esta cuestión de que la animación requería un montón de materiales de que requería un gasto requería una inversión mejor dicho porque no era barato hacer animación y fines de los noventas principios de los 2000 se llega a a las llega a los hogares las computadoras y llega a la masificación de la animación por computadora en este caso en lo que era en ese entonces el Macromedia Flash hoy en día volví trajo Adobe a cabo leopron gracias internet vamos todavía gracias vos dijiste gracias internet antes de caerte fíjate fíjate lo que son las cosas estaba retomando yo dije gracias internet porque para los noventa internet fue como cuando ya estás demasiado pasado en alcohol te clavás un vodka no sé conquistador de México creo que la capa es mejor te hace mejor el cuerpo que el conquistador de México y tuvimos estas joyitas Alejo y Valentina el mono Mario la serie la internet apesta y la serie de Lía eso que es más de nicho pero es algo que uno siempre evangeliza sobre esa serie porque es increíble y tenemos esto la animación la animación por computadora la animación que no solo es mucho más fácil de de tener acceso digo es una computadora que en ese momento no requería es una supercomputadora para hacer una superanimación y no solo si no que tenías los medios de distribución tipo internet y lo podías colgar ahí y hacérselo pasar a todo el mundo es buenísimo ay me acuerdo de este capítulo rompen la nave y rompen la nave los aliens instalándole windows el windows me aparte no cualquier windows es genial es genial el día de la independencia es cual es el virus que le instalamos windows windows me si está bien ay que sinceridad de Dios y termina con Leia dándole medallas es increíble es como esto es como de repente tenemos más medios tenemos una cuestión super abierta a cualquiera y yo me acuerdo cuando salió el flash todo el mundo o por lo menos en nuestro colegio nos pasaba que todo el mundo quería meterse a hacer algún tipo de animación aunque sea una boludez y el que le agarraba la onda porque era una boludez mover una pelotita era una gilada el que le agarró la onda mover la pelotita y quería ir más allá empezaba a meterse y a meterse y a meterse y hacías cosas increíbles en flash o podías hacer lo estándar que era el jugo Valentino y ahí va ¿por qué no está el mono Mario? ¿por qué? no es family friendly ¿por qué no es family friendly ese señor? y acá ya saltamos a 2010 2010 2015 sí por ahí andamos con con paca paca el primer canal que el estado dijo hay que hacer un canal de contenido para niños y no solo eso sino que también financiar animación para niños que arrancó con Zamba que me parece que Zamba como hito en la animación esta cuestión de cómo repensar la educación bueno encima yo soy docente y la idea de repensar la educación a través de medios con los cuales los chicos se sientan identificados o por lo menos se sientan cómodos sí totalmente esta cuestión de poder digo utilizar la animación como método educativo si bien es algo que ya hablábamos recién con García Ferré y la idea de la moraleja y toda esta cuestión es como ok cómo allornar eso al día de hoy cómo seguir educando en el caso de Zamba no era la moraleja sino la cuestión más de aprender historia claro pero a diferencia de los otros dibujitos no era que vos tenías todo el programa en donde Zamba no sé combatía contra el charango espacial y al final te metía la moraleja todo el capítulo estaba pensado desde el punto de vista de un niño intentando pasar lo 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 soporífero de una clase normal de historia por ejemplo de historiografía entonces era la imaginación del chico y todo el capítulo era educativo no era simplemente los últimos dos minutos al final de la moraleja de chicos está bueno compartir porque entonces todos tenemos más y ahí terminaba el capítulo si Zamba es como si nos ponemos a pensar que es como la excelente aventura de Bill y Ted versión dibujito versión dibujito sí ahí está sí porque a ver podrá podrá después estar el nivel de análisis de bajada en línea política que lo vamos a dejar de lado les pedimos por favor a nuestros twitchers y a nuestros youtubes videntes que lo omitan en los comentarios nos centramos desde la animación desde lo que se logra y desde el objetivo y desde donde se piensa la animación exactamente nada eso sí sí igual saltaste salteaste el periodo negro en el medio entre Alejo y Valentina entre Alejo y Valentina y Zamba hay un valle oscuro así con X oscuro oscuro que pasaste por delante que pasó en los cines pero me parece que es súper interesante que te estoy hablando ah no sí no lo traje sí o sabés de lo que te estoy hablando es de valle oscuro y general sí sí teníamos no me olvidé de agarrar material de eso honestamente no 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 es es súper interesante es otra cosa más más oscuro era divertido a ver mi familia es un dibujo animación con persona carne y hueso ponele era un toque lisérgico en algunos puntos era un toque gracioso fleco y male ponele o las animaciones del pibe de 7up ¿cómo se llamaba? Fidodido Fidodido sí no aquellos que no recuerdan porque veo que Pam Pam me está diciendo Marín también sí sí aquellos que no recuerdan en los cines argentinos es tener un largometraje animado espacial de origen argentino sí que empezaba con Cóndor y terminaba con Crooks aparte salió muy pegado salió muy pegado a Titana E Titana E que es una película y es como pero es como que salieron más o menos por la misma época Cóndor Crooks que hablaba de esto era sci-fi invasión alienígena en Buenos Aires si mal no recuerdo sí y Titana E de nada hay que ir a buscar otro planeta porque la tierra ya no da más no da más claro y es el elegido vos tenías una película con un montón de presupuesto y en 3D que era como la época en la que recién estábamos empezando a entrar al 3D como algo masivo claro a nivel profesional animación PP pre-Pixar no 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 era post-Pixar sí ya estaba Toy Story Toy Story es del 95 sigue hablando voy a chequear de Condor Condor Crooks Condor Crooks es 2000 seguro 2000 está bien sí sí correcto yo hubiese jurado que era pre-Pixar mirá lo que te digo no 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 es que Pixar dijo che se pueden hacer películas computadora con computadora a ver qué onda dijeron acá en Argentina y salió Condor Crooks que bueno es lo que uno puede esperar de una película de 5 años posterior a Pixar Argentina y con voces super argentinas y mala sí obvio y mala la animación está 1999 se estrenó según acá Pam no te perdiste absolutamente nada Pam Condor Crooks no vale ni un ratito sí sí Fabio Posca Damián de Santo Leticia Abrevich Arturo Mali con ese con ese con ese con ese de buenos actores sí a ver mi Dios bueno a mí no me equivoco estaba Condor Crooks y estaba la versión así como teníamos a a Condor Crooks como la versión argentina de Titanae estaba la versión argentina de Ion Flax Cyber Six Cyber Six sí completamente con la estelar esta chica actriz modelo vuelta actriz la de la cara medio sí no importa esa chica no era la del rayo no no la del rayo chorreaba onda Carolina Pereletti creo que sí Carolina Pereletti ahí está la del rayo chorreaba onda Carolina Pereletti no para mí no perfecto sí bueno entonces estaba esto Cyber Six que era como animación adulta nivel Ion Flax pero que no pegó en lo mínimo claro a ver no me parece que haya estado mal estos intentos por ejemplo ya le iba a decir Titanae Condor Crooks y Cyber Six me parece que está bien que están buenos como intentos pero a nivel local todavía tenemos esa esa idea de que los dibujitos son para chicos los que mamamos de Caloi en su tinta medio que pudimos romper eso los que nunca les interesó porque seguían con la idea de es para chicos siguen en esa y sí o quizás no es lo de ellos a ver no es realmente o quizás no es lo de ellos completamente pero digo hay una cuestión de un estigma social exactamente el estigma de la animación correcto y me parece que de de un tiempo a esta parte las producciones fueron mejorando fueron mejorando bastante que había traído ah acá otra de 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 los grandes animadores argentinos a mi a mi parecer vamos a lanzarlo un poco así que se está gustando los créditos no 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 la animación que a ver siempre hablamos de la animación como dibujos animados también tenemos que tener en cuenta que hay otro montón de animados otros otros estilos de animación que no requieren dibujos por ejemplo el pixelation como es esta animación la técnica de este video de iluminaris de Saramela esta la doy todos los años en el colegio y todos los años flashean colores de los pibes es como stop motion exactamente es pixelation animación stop motion pero con personas como actores y actrices es una locura de hecho iluminaris tiene el récord mundial de ser el corto animado con mayor premiaciones con lo cual podemos decir que la animación con mayor cantidad de premiaciones a nivel internacional corto animado es argentino también y lo podemos decir también así con orgullo golpeándose el pecho y diciendo como la biroma y el dulce de leche así iluminaris es un gran 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 corto que me parece que también esto es un poco para hablar de qué es lo que pasa con la animación que no son dibujos animados con lo cual la animación que no son dibujos animados tiene menos estigma pero sigue teniendo como esta mirada de bueno a ver qué onda esto y sigue teniendo un estigma también del cine argentino ese mal estigma que dice que todo cine argentino es aburrido que está mal hecho que no tiene chiste que está mal actuado y nada es un estigma con el que los productores y creadores de cine nacional siempre tienen que estar peleando y decir che o seguro escucharon a alguien que le recomienda una película que diga che vi esta película que es argentina pero está buena como ok pero está buena el pero está buena presupone que el resto de las otras películas no están buenas claro y hay un montón de películas de animación y de de actuaciones que están excelentes dentro del cine argentino que están muy bien hechas claro y me parece que sí en el acá Mago Yaco dice que en el 2009 salió la película de Buggy el Aceitoso que se quedó corta se quedó corta aquellos que hemos leído Buggy sabés que se quedó corta la película pero era como jugársela mucho así era como muy border era súper border entonces está bien que se haya quedado corta si no se quedaba corta no la producían directamente este sí también la película de Buggy no me acuerdo quién le hacía Pablo Echari le hacía la voz de Buggy sí no no tendría que haber Leo Mattioli tendría que haber hecho la voz de Buggy es una voz más destruida no la de Pablo Echari lo aceitoso lo tenía seguro Leo Mattioli claro este un saludo a la familia y los admiradores de Leo Mattioli pero bueno hablamos también de la cuestión publicitaria hoy en día lo que fue Mamá Lucchetti en no sé creo que pero Mamá Lucchetti como campaña publicitaria fue increíble y fue creada por un estudio que se llama Pepper Melon que es un estudio que labura un montón para afuera de hecho fueron uno de los encargados de hacer todas las gráficas de lo que fue el mundial no el mundial no perdón los Juegos Olímpicos de Londres 2012 estuvieron metidos ellos hacen un montón de animaciones como productora y como digo como productora de animación y como productora de publicidad nada la cuestión del nivel que tiene la animación argentina incluso en publicidad digamos está muy bien hecho y me parece que la cuestión de que esté bien visto a nivel internacional también es parte de eso es parte de la cuestión de la gente que labura en animación es gente que es muy apasionada ¿puedo empezar a aplaudir ahora por lo que estamos viendo? sí obviamente no te quería cortar pero no puedo no aplaudir esto para mí es la gran película animada argentina o mejor dicho con los estándares de animación que se tiene hoy es increíble el producto que hicieron Mete Gol es un peliculón está muy bien hecha el Beto en Mete Gol sí se juega la película sí aparte dirigida por Campanella digamos Campanella se puso a los hombros este proyecto que me parece que es súper interesante como desafío la idea de cómo hacer una película de animación de calidad internacional en un país donde no está la cultura de la animación de calidad internacional y fue como generar todo ese espacio todo ese ambiente nada súper súper complejo una tarea mega titánica y me parece que el producto final es increíble es impecable está a la altura de Pixar nada súper súper recomendado para que no quienes no vieron Mete Gol tienen que ver Mete Gol aparte venía ahí justo estaba viendo para no equivocarme en la cronología Campanella venía de Luna de Avellaneda y el secreto de sus ojos que terminó siendo nominada al Oscar y teniendo su dilución hollywoodense y después de esos dos monstruos del cine argentino metió Mete Gol es como es loquísimo es loquísimo es increíble digo esto después de secreto de sus ojos gana el Oscar y sale Mete Gol para lo que es cine nacional es nada el gran hito me parece y me parece que está buenísimo esta cuestión de cómo se lo revitalizó a la idea de la animación Forexport también que eso quizás es y acá es donde nos metemos un poco en la cuestión de lo que es la industria de la animación en Argentina primero quiero hablar de este hombre porque me parece genial y lo que tiene de bueno lo que tiene de bueno en las redes sociales como Instagram que de repente aparecen animadores que hacen cosas muy chiquititas muy chiquititas en formato Instagram o sea un minuto de animación o menos claro o menos y de repente la pegan y por ejemplo esto es Alexis Moyano que es un diseñador y animador argentino que empezó haciendo animaciones para Instagram y de repente nos llama Cartoon Network y dice che te ponemos la tarasca y hacete unos especiales para Cartoon Network eso está buenísimo como director como creador como productor como todo está buenísimo que venga alguien y te diga te voy a dar plata para que puedas hacer las animaciones que vos quieras o sea es loquísimo estamos hablando tipo no sé un mecenazgo un patronazgo en el renasantismo que te dicen te doy plata y haces lo que quieras bueno hago cortos de perritos ¿por qué no? lástima lástima esto pero tendrías que haber puesto casi hacker son gloriosos aquellos que no conocen vayan a YouTube y pongan casi hacker vayan a Instagram y busquen síganlo a Alexis Moyano que es un genio es un genio diganle que viene de parte nuestra seguro varios varios en el Instagram de Alexis Moyano mencionan quizás algunos termina cayendo claro vayan ya tienen una visión para hoy proyecto Mayhium el gran matardote vivo así los han comandado sí entonces hablamos justo ahora de lo que es esto que alguien venga y te ponga plata para esto y lo que yo quería mencionar antes la cuestión de la animación en Argentina todavía no es como no está bien valorada y bien vista tampoco está bien paga claro es algo que requiere un montón de trabajo la animación pero un montón un montón de horas culo un montón de dolor de espalda un montón de producción un montón de trabajo en equipo porque a veces el animador solamente anima pero no hace los diseños este o de repente el que anima sabe cómo animar pero no sabe cómo ponerle textura a personajes en 3D entonces necesita trabajar con otra persona que haga texturas entonces es un entusias que o no tiene que hacer un personaje o no está conectado con el que hace música o con el es todo un laburito chicos es todo un laburito la animación y todo lo que es cine en realidad es un laburo que no lo puede hacer una persona sola y que tenga calidad de venta export y que de repente diga ok esto es Disney Disney no lo hace una persona la hacen de 300 para arriba y 300 siendo generoso depende de las producciones quédense un día viendo los títulos de alguna película de animación y vean la cantidad de gente que hay involucrada y después a los coreanos claro y después Corea esta película usó recursos de dos tercios de Corea sí básicamente básicamente impresionante lo que están produciendo los chicos de Corea entonces básicamente lo que tenemos es una industria que como industria de animación en Argentina todavía está en pañales los directores no saben muy bien el tiempo que lleva realmente hay gente que viene de dirección y que quiere hacer una película animada y que decís no de hecho me pasó de trabajar no me acuerdo ya el año dos mil tres dos mil catorce trabajaba para para una gente que hacía motion capture captura de movimiento como hace Andy Serkis para hacer The Gollum bueno haciendo una pasantía ahí con Andy Serkis no 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 acá nivel nacional y llegó una Andrés Sarkis sí 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 con Andrés Serkita con Andrés Serkita llegó una productora que quería hacer una película y querían usar captura de movimiento la cuestión es que la captura de movimiento no es que me pongo el traje grabo y ya está después hay un montón de postproducción en la cual hay que corregir errores que pudieron haber habido hay que corregir cómo es el timing de eso ahora esta productora quería un test de cómo se iba a ver la película en un mes o sea un mes después de que se pongan los trajes y actúen dato de color estaba la masa de titanes en el ring haciendo de uno de los actores ¿titanes en el ring? no 100% lucha 100% lucha la masa de 100% lucha haciendo de uno de los actores pero esto como decís un mes no claro en un mes te tengo dos fotogramas claro somos cuatro y un pasante un pibe que está haciendo una pasantía ¿qué querés en un mes? no hay noción real de cuánto de cuánto trabajo lleva esto digo Alexis Moyano es una persona que trabaja sola pero ya viene laburándose tiempo ya tiene como un método y todo lo que podemos decir pero esto de guau no lo hizo en una tarde porque es fácil hacer un dibujito y que se mueva lleva un montón de tiempo digo el armado de una animación requiere también de guión requiere de storyboard grabado de voces y aparte de este nivel de este nivel porque si no bajás el nivel para hacerlo más rápido y terminás en sin desmerecer el producto pero terminás en un producto visual que es similar a Alejo y Valentina ¿por qué Alejo y Valentina salía uno por semana? creo que en el mejor momento fue uno por semana Alejo y Valentina porque bueno la animación con la que se hace vean los créditos de Alejo y Valentina y vean los créditos de Coco y se van a dar cuenta la cantidad de gente que hay en el medio aparte Alejo y Valentina hablaba y hacía boca abierta boca cerrada boca abierta boca cerrada claro no olvidas más que eso no 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 nada de que se note la expresividad de la cara no ni pedo entonces me parece que que nada es como en South Park los canadienses tal cual tal cual se abre la cabeza así al medio tal cual como lo quiero entonces me parece que que esto nos da un panorama interesante de cómo está la animación argentina que es algo que existe que tiene un montón de años que tiene un montón de creativos laburando que son increíbles no sé si buscan a Alexis Moyano también pueden encontrar un montón de gente que sigue él que hace animaciones de un minuto que son muy 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 zarpadas y con calidades súper internacionales pero hay gente que de repente no sé ahí ahora se me fue el nombre pero no me acuerdo cómo se llama pero como deportivo deportivo pibas una cosa así no me acuerdo honestamente que es como el trailer de una serie que está increíble que es como un club social en el cual hay unas pibas que están como practicando diferentes deportes es increíble cómo está animado eso es un minuto de animación es increíble cómo está filmado y y tiene una calidad tremenda y dices ok esto quiero quiero ver esta serie quiero ver qué pasa esto y es algo que nunca salió del trailer justamente porque nunca se lo pudo financiar porque es un producto que requiere un montón de inversión y nadie quiere poner un peso y tiro otra perlita de estas que quedaron dando vuelta en internet el proyecto Macros Cruz del Sur ok hay un corto animado hecho en Argentina si no me equivoco en Mar del Plata o por gente de Mar del Plata sobre cómo hubiese sido Robotech pero hecho en Argentina muy bueno está buenísimo decís quiero esto y bueno nada llegaron a campaña de mecenazgo y el tema es que bueno Japón se les dijo no no chicos next otro gran hito que se está debiendo de la animación argentina es la película del Eternauta se habló un montón de veces entró millones de veces en producción y nunca nunca tuvimos la película animada del Eternauta porque obviamente cuesta yo antes de hacer el Eternauta animada haría el Cazador animada y sin embargo Cazador tuvo película con carne y hueso para mí el Eternauta tiene esa película de carne y hueso agarrás el copy y tenés el storyboard punto no tenés que animar nada Cazador me parece que es mejor material para ser animado yo no haría boogie con carne y hueso a menos que dirija Tarantino no sé una cosa así no sé el hijo el hijo de Tarantino y Gaspar Noé una mezcla ahí y que salga una cosa súper deforme churros para todos y ya está bueno Linum siendo 11 y siendo hora cuando el tiempo es lindo la imaginación huela ¿te parecería ir cerrando? me parecería de hecho iba a ir cerrando así que dale nomás cierre excelente no 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 es tu programa vos vas a hacer el cierre perfecto Fran ¿en dónde nos pueden encontrar? nos pueden encontrar y pongo voz de tipo Marcelita del cabezón nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Geekout R ya sea Facebook Twitter Instagram Telegram y todos los otros Gram también en Discord que seguimos haciendo sábados de Juegos de Mesa también acá denle el corazoncito a seguir y si lo están viendo en YouTube denle like y comenten así el algoritmo y las cosas mágicas de la internet lo dejan bien arriba hoy ¿cuál es su animación argentina favorita en el capítulo de hoy por ejemplo? y si no tienen pueden leer los comentarios de los otros y decir Uche muchas gracias por esto y van y lo leen un saludo enorme a todos los que nos han estado acompañando a Mago a Pam Pam a Martín a Monk que estuvieron por ahí a Nelendil desde las redes viste Nelendil nosotros no no cancelamos a nadie así que bueno gracias por hacernos el aguante papá para ustedes papá para ustedes esperamos que como Martín la semana pasada que se fue y vio Cabo y Vivo salgan de este programa con ganas de ver algo también de todo esto hoy de repente suben los followers a Alessi Moyano se dispararon las acciones de casi hacker sí básicamente así que cuatro nuevos followers un montón así que bueno Frank qué recomendación tenés para el día de hoy se quieren reír un poco y no se quieren mancar toda la serie les recomiendo que miren un el capítulo de te lo resumo así nomás de otro gran youtuber argentino en el que resume a Dibu mi vida es un dibujo y Dibu nada y garante vayan y véanlo y díganle que vienen de parte nuestra también también por la duda pica pica vos Lino ¿qué recomendás? yo recomiendo Metegol fuertemente incluso a ver a mí particularmente el fútbol no me interesa no soy no sigo fútbol de ninguna forma pero Metegol me pareció un peliculón como está hecha y me parece como muy muy linda película así que nada recomiendo Metegol y recomiendo obviamente Alexis Moyano que es como la persona que me está haciendo reír más en este 2020 fue él quien más me hizo reír muy buenas animaciones un humor muy 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 interesante así que nada súper súper recomendado muy muy bien así que gente nuevamente mil gracias por habernos dejado acompañarlos follow me gusta like corazoncito manito rayito caracol todos los psicólogos aprieten todo aprieten todo menos irse aprieten todo reivinar todo también y nada nos estaremos viendo el miércoles que viene con otro tema nuevo otra idea nueva dentro de estos animiércoles así que hasta la semana que viene y manténganse animados chau chau